Música ¿Estás querido tú, muchachos? ¿Estás querido tú? Porque ahí va a la cesta A la cesta tibia de barro Pero no a la de la tele A la cesta del pescaero Bueno, pues bien, después del rollo O después de la tormenta Viene una gran serenidad, ¿verdad? Pues vamos a seguir con el programita Como siempre, y me tiene este tío Me tiene este tío cabreado Te voy a coger ahí cuando termine ahí en el cortito Te voy a coger una paliza que te va a enterar, camarero ¡De mierda! Me cago No me aguante Te va a enterar, te va a enterar Tú sigue darle al pico Tú sigue darle al pico Verá que calladito está el público, hombre Claro, como tú nada más que haces llevarle comida al público A mí no me quieren ni ver Pues ya no va a haber más comida aquí para nadie Te va a enterar, y escúchame Y te voy a decir igual que le dijeron a un ladrón o sea A la que escribió el libro La papota esa, ¿cómo le llames? ¡Que te vayas! Un libro como este Hombre, ¿tú te crees que no es más un libro como este? Venga, hombre, venga, hombre, vale Ahora yo no Yo, en todos los sitios que están en Madrid ¿Eh? Construí la página 17 Le suba a picar a Juliana La veintitanto A zarchicha, no sé qué, no sé cuánto Pero hombre, que escriba un libro Sí, que te calles Desgraciado Pero un desgraciado Bueno ¿Me entiendes? El tío es de cabreado Vamos detrás de todo lo que hemos hecho ya Vamos a seguir el rollo Hay que seguir el rollo para adelante Porque la Navidad es larga, ¿eh? Larga Y de aquí no me ha gustado Vamos a encender ya el butanito este Y vamos a hacer una zarchichita a la mostaza Que también viene en el libro También la he hecho muchas veces Y también le aconsejo De que ahora la cosa como está Y lo mismo que dice otras veces, ¿no? Que ese hombre que viene con el perro Esa mujer con el perro jalando Y ese hombre pobrecito cargado con la butaque Y desde la playa Ya no viene más Ese mismo que yo hablé este verano pasado Ya no venía más, tío A la playa y yo Me tenía reventado Y a mi alma A darle unas tapitas Una cosita de estas Que son sencillos Rápidos Y si vas a cogerle el pinchazo Allí a cazar el mellizo Que ya le dura Ya va a durar poco El mellizo va a durar poco Y tiene que quitar el pinchazo Lo antes posible Porque se va El mellizo se va de España Se va de España Vamos a hacer una zarchichita Pero eso sí Zalchichita que tenga cuerpo Como yo ¿Eh? Pues esas zarchichitas chicas No me van a dar para nada ¿Verdad Luis? Esa La chiquita que tenga cuerpo Ahí va Vale Pues mira que fácil Mira que fácil Y hacerlo en casa Ahora va en serio La cocina para mi Es serio Lo que pasa es que a mi me gusta Que la gente coman Sorriendo Me dijo un médico Me dijo un médico Y dice Azulí que es harta de reír Se pega a mi mujer contigo Digo bueno Yo le cuento una preguntita Y dice Dice Tú sabes Usted sabe que me han dicho Otros médicos Me han dicho que Que se ha llevado el cuchillo ¿Eh? Que la Vamos a ver ¿Cómo era Luis? ¿Eh? Que la hacer reír ¿Eh? Es bueno La hacer reír Eso es salud ¿Eh? Y eso es sano Para la gente Ahora Ahí había uno Ahí había uno Sobre la masa ¿Eh? Ahí había uno Que tenía Un mitano Que tenía Al menos 15 o 20 chiquillos Y estaba Lleva para Al menos 20 Bueno Dos años Y se enteró Que en un cortillo Había un Un tío Que tenía allí 200 o 600 ovejas Y fue a colocarse Y le dio Vale Mañana a las 8 Te iré para acá Le dio Tu bocaillo Y eso Y se llevó El hijo de la grandísima Se llevó Las cabras O las ovejas A un cerro A un cerro A donde había Piedras y cosas Y las cabras Por la tarde Una garita pena Toda subiendo El cerro Para arriba Para el cortillo Al otro día Otra vez Y le dice Pare Le dice Cortillo Como no me traiga Las cabras De aquí para adelante Riéndose Te va a enterar Se compró Un pedazo Y le cortó El labio De arriba A todas las cabras Y cuando ese hombre Se acercó allí Y al oscurecer Y veía Todas las cabras Con la gente Ahí por arriba Así es como Me gusta a mí Que traigas Las cabras Sonriendo Cojones Que barbaridad Cosas más rolosas Si yo Oh ¿Puedo así esto? Eso es Eso es gracioso Los que deca al suelo Weyumi No los coja ¿Eh? ¿Vale? Eso que me sobra Eso que la máquina Le sobra Ahí va Vamos con un plato Con el calzoneo Esta gente Que ustedes No, pues ahí hay otro Ahí vamos Vamos a coger rollo De larguillano No, no Ya no le gusta Los chistes Maestro Que me encanta Usted como Es un pedazo profesional De la leche Felices fiestas Carlos A ver si algún día Me coge el teléfono Porque yo te he llamado Tres o cuatro veces Y siempre estás En el cuarto año Tú también Será por las comidas ¿No? Será por las comidas Pues vamos He cogido el teléfono Unas pocas veces Fichas A ver si nos juntamos Un día de esto Hacemos ya la paz Y hacemos Yo te voy a hacer Una rutita A la roteña Y tú a lo que te hagas Para eso eres Bueno pues Señora Otro gitano Que se va Se enteró Que tenía trabajo En la estación Guardabuja De guardabuja Se va para allá Y dice Fiestas Mira usted Vengo Y dice Mañana no sé Se viene usted para acá Se va el tío para allá Y le dice Vamos a ver Y le hace un examen Vámonos A la vía Eso fue en la estación Del puerto Imagínate Que viene un tren Y tú tienes que tener Farolito Verde Rojo Y lo sé Imagínate que no hay farolito Ven Pues cogería Unos papeles Y haría un fuego No Está prohibido hacer fuego Y Bueno y Más para allá o más para acá Que no Y además no tiene ni meseros Ni cerillos Ni nadie Ni nadie por allí alrededor Que le puso tantas pegas Que dice Pues mira Pues iría a mi casa Me traigo a mi suegra Y la siento con una sillita Ahí en medio de la vía Y dice Pero qué coño Tiene que ver tu suegra En el examen Que te sigue haciendo Y dice Oye porque nunca ha visto Una sillita antes de trenes ¿Qué cosa más rosa? ¿Qué cosa más rosa? Yo sé con la lluvia ¿Qué? ¿O esta es la movileta que yo te conté? No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Igual no tengo pa' todos Igual no tengo pa' todos Hay más de tres No creo ¿no? Yo voy a comer un Y ese viejo Ese viejo Que cogió una borracera Todos los días Con el borrico Luis Con ese borrico La madre que he trao Y cogió un día Una borracera más grande Que el otro día Para el público Sí Pero para ese tío No le doy nada Para el público ahora mismo Vale Yo ahora mismo te doy Lo que quieras Creí de allí Del vecino Que estaba un poquillo Que yo descompuesto Total Que al llegar A la esquina aquella Había un pozo El borrico Pero un salto Como que salió Unos pocos de gorriones Y ¿Dónde viene caer viejo? Al pozo Siete metros de profundidad Con tres de agua Ay, 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 ay A la hora y media O dos horas Pasa el otro El otro campero Sintió ruido ¿Qué te pasa Manuel? Calla Si que yo que me he caído Estoy tostosado Los pies Uy, uy, uy Que un trozo Dios mío Mis tíos No saben nada Bueno, pues tranquilo Que te voy a sacar Lezó una cuerda Plom, 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 plom Agárrate Si no puedo Tengo los brazos partidos Y no puedo Bueno, tranquilo Zoga para arriba Lezó un nudo Para abajo Pum, pum, pum Manuel, métete el nudo De la boca En la boca Como pueda Pégalo un bocado fuerte Y le pego un bocado fuerte Para arriba, para arriba Para arriba Cuando le faltaba un metro Dice Que no vaya a comer hoy Seguro que no Que no vaya a comer Bueno Aquí están Las achichitas Que vienen rellenitas Con un poquito de queso Con un poquito de queso Son tremendas Si queréis el nombre Ahí lo tenéis No se puede hacer publicidad Que sea gorda Gorda y larga Ya está Y rellena Y rellena Bueno Ya tenemos Una negación de hoy Hay que ser cerido ¿Dónde vas el vino? ¿Dónde vas, guillomín? ¿Eh? Si yo, pero ¿Cómo le va a ser vino Antes del aceite? ¿Será posible esto? No os habéis de cuenta Ninguna, ¿qué no? Yo sí Menos más Menos más Como que me vuelve Es que el camarero este Me caga con sus muertos El camarero Me va a matar Me caga con sus muertos Me tiene loco ya Llágame, llágame Llágame, llágame Toma Ya se ven la cosa Toma Un poquito de aceite De oliva Usted sabe que antes había aquí El oliva al mono, ¿no? ¿De acuerdo? El oliva al mono Los paquetes de galletas Cuéntara Las botellas de aceite Estas Los paquetes del pan Hay que ver para abrirlos ¿Eh? Hay que ver para abrirlos Hay que hacer un examen Qué barbaridad Así que yo Ahora que hay que coger un cuchillo Hay que coger un cuchillo ¿Tú te crees que esto? Esto Si yo hago los platos Y los precintos Mira Mira cómo viene esto Mira No, ah, mentira Mira Ahora vamos que Que ya que esta es por más malaje Esto a mí no me gusta Para una bucha no me gusta Mira Aquí pone una flecha Que te la voy a enseñar ahora Para allá Mira Pero si le da para allá Esto da vuelta todo Lo veo, ¿no? Mira Mira Esto como no le haga lo que le ha hecho No Que lo ha cortado antes Que lo he cortado antes Vamos Esto es para freír Pero No para freír No para freírla entera Porque esto lleva una zarcita Y todo esto Esto hay que Tú sabes Esto hay que monosearlo un poquito Hay que magrear un poquito El tema de la zarcita primero Ahí ya está bien, ¿eh, Luis? Vamos a poner el taponcito Y a la botaca Gracias a mis patrocinadores Señores Gracias a mis patrocinadores Que me quite Eh, claro Venga, ahí está Mira Anda que no es tan bonito Mira Eh, no es tan bonito Y ya que el tío No se cansa con la mano para arriba ¿Tú? ¿Tú? ¿Se va a reír también de mí? Ya Con el camarero tengo bastante Y acá Tú Muerto Está bien, ¿no? Venga Pues un aplauso Para el artista que lo ha hecho A mi representante Bien 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 Pues mira Pues no hay Pues no hay Pues hay público aquí hoy ¿Sabes? Hay público A ver Voy a dar las palas un poquito ¿No ha venido el chiquillo? Niño Venga que nos vamos Ahí está Cataplum chinchin Un trapito por aquí Y anda que no Mira Parece que nueva ¿Sí o no? Cada uno Bueno Atento ya al plato Ahora está en serio Estamos dejando de chiste ya Ya se ve la gozada Bien Ya tenemos el aceitito Cati 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 Va a la juliana Lo más finito posible ¿Vale? Con el fin de que se pueda comer Con la gultifarrita Con la zarsisita Con lo que sea Bien Venga Otro vez ¿Vale? Ahora cuando lo eche Hace A que sí Que no Mira Escucha 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 A ver Una cucharra Otro vez Espérate Espérate Esta no Me gusta cogerla del mango largo Para que no me queme ¿Vale? Andra se va a quemar Se va a quemar el cocinero Luis Y yo sigo Mira Y claro Ahí Ahí Tiene que estar Buenecita Vale Ese aceito Y esta cucharita Aquí Ya va tomando cuerpo Esto Bueno Pues ahí Esperamos un poquito Ahí va El perejil Este que está aquí Que está Recién cojido Recién cojido Así es el perejil Que tengo en el cortito El muso De aquí Y el perejil Que tiene Ahí va Vamos a cortarle Este piquito de aquí Eso es Y ahora Lo cortamos finito El perejil Se echa Casi Casi A lo último ¿Por qué? Porque se quema ¿Vale? Entonces se le echa Casi al final Y lo que hace el perejil Es cocerse Y da un sabor Extraordinario El perejil También da sabor ¿Eh? Las hojas de laurel Muchísima gente La coge Casi para todo O para muchas cosas Mucha gente dice El langustino Con hojitas de laurel Un buen langustino No se te ocurra De lavarlo con agua Con hoja de laurel Porque lo que hace Es quitarle El sabor a seba Eso lo hacen Cuando el langustino Y la gamba Está pasada De aquí ¿Me entienden? No No de aquí De aquí ¿Me entienden? Voy a coger Voy a coger Voy a coger la agüita De la gamba Y la agüita Para hacer el cardo No señor Tampoco Porque nadie sabe Si siguen Echando los polvitos O no No deben Pero Yo no me fío Yo siempre Acostumbro a hacer Un fumé Y aquí el amigo Vamos a dar un aplauso Al presidente De la peña Rocío El hombre Ahí va Y a Noelia Y a Paco Los tres La representación De la peña Al vicepresidente No Que no está Ese es el cocinero Vale Bueno Pues mira Ahí para que lo veáis ¿Sí? Cuando está el ajito Ya sin medio doradito Ya Al meterle otra cosa Que tenga el aceite Donde entretenerse Ya no lo quema ¿De acuerdo? Vale Pues vamos a poner Aquí esta chicha Yo no la he contado ¿Ustedes cuántos son? A ver Sí Esto se va a comer todo No importa Paco Aquí se va a comer todo Esto se va a comer todo Ahí va Ahora hay que Darle un poquito Se le puede ser Un poquito de coñac A mí me gustaría Que saliera un poquito de whisky Se le puede ser tranquilamente Pero el vino Siempre ¿No entiendo o no? Y si le va a ser Una gotita de whisky Una gotita de coñac O un poquito de eso Para flamearla un poquito Ahora Antes que se Se gusta toda Una vez ya se cierren Los poros O los cortes Ya no le entra nada Ahora sí Qué tontería Pero es verdad Esto se hace rápido Porque esto prácticamente Una vez que esté calentito ¿No Luis? ¿Tú ves a hacer salchicha? Un día me cogiste por ahí Estaba yo ya en la feria Me comí No me no he cogido De corrido ¿No Luis? ¿Te acuerdas? Me comiste tres Y yo Sí, 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 sí Sí que me está ahí Sí, sí Bueno, tú querés que me comiera tres Por aquí Luis ¿Tres me comís? Sí, no pagaste ninguna Vaya aquí el amigo Luis Oye, que Luis ya Que ya Luis Tú sabes Que quiera contratarlo Para una boda Para lo que quiera Que tiene ya Su aparato de música Suyo ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué la ha pagado él? ¿Por qué? Porque lo digo yo Y ya la ha estrenado Ya la ha estrenado Bueno, ahora vamos a ver Esto lo dámelo un poquito Hasta que no coja su puntito Hasta que no haga su puntito El camarero Otra vez el camarero Pegando ahí Lo alto Sí que la borrasega que tiene Es sinvergüenza Es un sinvergüenza Sí, que ha venido a calentarme el público A calentarme el público Y ahora te pone a pegar sobre la tabla ¿No? Pues como vaya para allá Te voy a enterar O sea, saca la capa Saca la capa Y un par de banderillas Ya va a enterar ¿Habéis visto como ya el ajo no se quema? Ahora, yo no sé Que le pasa al fuego este hoy ¿Eh? No, hay fuego Lo que pasa es que la sartén Es una plaza de toros La sartén es una plaza de toros Señora Y de que llega el butano A la punta que hay ya Pues verde Ya se llega la salsicha fría Esto está allá Esto está allá Pobrecito mío La hambre que está pasando Niño Y ese latero Ese latero todo el día El latero ¿Se acuerdan ustedes? Ustedes señoras Si se acuerdan ¿No? El latero Iba haciendo Los arros Los arros de Las cafeteras Los arros De beber agua Que eran de lata ¿Eh? Pues se salían Se picaban Se salían Esto va a dar más Y esta mujer En un quinto piso En un quinto piso El niño llorando Que no se quería comer La papilla La madre Total Que dice Señor Oiga Suba usted el quinto Anda Y se la derrobe Soltó todos los gachanos Y ya va a caer A la cena Todos los días Dando vuelta Con el fuego Encendido Y venga A soplar Y no hizo nada Y cuando subió para arriba Pega la puerta Y abre la puerta La mujer con el niño llorando Y dice Anda Este es el hombre Que viene para llevarte Como no comas Este es el niño Este es el niño Que te va a llevar Como no te comas El potito Para ver si es la madre De miedo Estás harto en el lento Y además tiene cantidad Pero vamos Esto prácticamente Va a estar listo Así que vamos a ir preparando Otra cosita Sobre la masa Porque tenemos Lomo Después vamos a comer Unas costillitas Y vamos a decirlo Yo no estoy llevando Filetes Vamos a comer unas cositas Aquí para nosotros Ahora yo no tengo gullas Si ustedes tenéis gullas Yo no Voy un bocadillo Para el camino Ahí A mí me dicen Mucha gente Por ahí Gracias Enróllate Que tú sabes hacerlo Pues estamos aquí Desde el 95 Desde el año Por todas las televisiones Derrotas He pasado Por todas las televisiones Derrotas Yo lo estoy juntando Aquí A ver cuántas veces me cae Y bueno Ahí hemos estado Siempre pingados Haciendo cositas Habré hecho Unas Veinte o treinta Bodas Con mis cámaras No he cobrado nunca A nadie A nada Comuniones Pero ahora no hago yo nada De verde Bueno Puedo usar una Propaganda y decir Señores Si alguno Quieren Como ustedes dicen Quillo Que te quieren conocer Quillo Me da lo que vale Llenar tanque de gasolina Y me llama Y yo voy allí Me tomo una cervecita La pago y ya está Y ya me han dicho en la calle En vez de llamarme por teléfono Y cuántos litros Hacer el cositas Yo te lo digo Es gracioso ¿De cuántos litros es? Por lo menos Hombre Por lo menos La intención está ahí ¿No? Que no es por no ir Y ahí que se va Bueno Pues mira Ahora mismo ya Que están media cocidas Prácticamente Digo media cocidas Porque son muy gordas Entonces hasta que Hasta que la salchichita El corte No se No se oce un poquito Que os farce A ver Con tu permiso Lo voy a coger con la mano Ya tengo traído aquí ¿Eh? Mira ¿Habéis visto que el corte Ya no está recto? ¿Sí o no? Entonces lo que hace Es hincharse un poquito Al cocerse por dentro ¿Tú no sabías eso? Yo tampoco Ya está Ahora es cuando tiene El punto cariñoso Paco Ahora es cuando tiene El punto cariñoso Paco ¿Lo ves? Ahora es como está Eso ya Guay del Paraguay Ahora es cuando hay que Coger la cucharra larga Que no hay cucharra larga Paco Ahí está Por ahí Mira lo que hay que hacer Ahora Paco Mira Ahí está Mira Mostazita De este tipo El Y si no La de la hamburguesa Que no pasa nada Que yo la uso siempre Con la de la hamburguesa Ahí está Ahí está Vale Eso por ahí Eso por ahí Ahora Ahora hace de volcán ¿Eh? De volcánico No decirme lo que lleva Que a ustedes Ahora les falta un poquito De sal Una mijitita de pimienta Ahora la sal Se derrite con el calor Encima de la gutifarra Así que cogemos El salidito que está aquí Sí, porque no voy a coger Que tiene el cocinero Un poquito Un poquito nada más Mira Ya está José Luis La propina Ya está Me sobro una mijita No la he hecho Una mijita de pimienta Porque aquí al amigo Le gusta el picante ¿No Luis? Ahí está Uy, si lo he hecho Por la boca ancha No voy a coger Me han partido seis platos Porque he puesto un platito Sarteado Y quedaban tres rodajitas De gutifarra Y se han levantado De la mesa siete La mesa siete Se han levantado Y toma mía Mía Saca el plato al suelo Y me lo han partido Un plato menos A ver Antonio Marín Marín, Juanito Ya hace plata nuevo Un plato Un plato Nuevo Venga Que vaya por allí Eso Eso está Para rabiar ¿Vale? Mira Pues mira lo que vamos a hacer Mira lo que vamos a hacer Mañana no No se lo vaya a ocurrir A ninguno de los que están aquí De venir a mi casa Porque está muy puesto más Porque mañana Me voy a quedar a dormir En el campo Con la gallina De eso nada Señora De eso nada De eso nada No se me han muerto allí Con todos los años Que me he llevado Esto tiene que estar tan bueno Bueno Ya vamos a apagar Esto Ahí ¿Vale? Plon Y esto aquí Y aquí Esto lo vamos a apagar De acuerdo Esto estamos apagados No De eso nada Tío Eso nada Ahora Por favor Me estáis diciendo Por favor Una salchichita Así te la voy a hacer En el final Es chico Y ahora Otra cosa No Vente para acá Y la prueba aquí No voy a probar No voy a probar No voy a probar No tiene tu Ni cabreado ya Venga Pues bueno Vamos a ver Uno Dos Venga Vamos Vamos Tres Vamos Mira no hace ruido Y no hace ruido Anda Anda Que no hay plato Anda Dale No anda que no hay plato Ahí está Vámonos A que te suyo el perro Bien Mira Está mojado Porque lo fregué allí Algunos se han quedado mojado Oye Pero para eso Está aquí el rollo Tenedores chiquititos Unos tenedores chiquititos Para el público Que tenemos aquí el público Tienes o no Unos tenedores chiquititos Secretaria Mira Mira Aquí está Están fregaditos de ayer Eh Están fregaditos de ayer Aquí Dale unos tenedores chiquititos De ellos Venga Dale Bien Bueno Está grabando o no Si Está hoy coño Que estamos grabando Que estamos en directo Bueno Pues mira Eh ¿Habéis visto la gotifarrita? Si Bueno Pues mira lo que vamos a hacer ahora Mira Uno por ahí Un poquito de pan Un poquito de tomate Y a la cazuela Un poquito por ahí Y a la cazuela A este le sobra uno ¿Eh? A vida Eso es Voy a dejar Voy a dejar dos o tres ahí Para el camarero Porque ya me tiene negro Ya me tiene negro ¿Eh? Mira 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 Todo el mundo de pie Todo el mundo de pie Todo el mundo de pie Bueno Pues esto se lo van a comer aquí Todos mis amigos Y queridos telespectadores Esto Es El platito de zarziza Que hemos hecho hoy Y ahora Después de todo esto Vamos a cambiar un poquito La cosa Vamos a limpiar un poquito El tema Y sabe usted De lo que se me Se me antoja Ahora mismo A mí ¿Eh? Hombre Porque Sucifarra Zarfiza No sé qué Ta 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 Un buen pescaito ¿Se acuerdan ustedes De cuando salían Esos pescaeros por el pueblo ¿Eh? Vendiendo pescado Hasta con un burro por el campo Bueno pues hoy Se ha perdido todo eso Pero todavía creo que de alguno ¿Eh? Mira Aquí está Mira Un pescaito Que el pescaero aquí está Baja Mocita A comprar Desde el palo A la caleta De la trini Al perche No hay quien lleve Más fresquito No hay quien lleve Más fresquito Ni es bonito Ni es jure Baja Mocita A comprar Que el pescaero Se va El pescado Que vendo yo Ni diez finas Ni diez camas Es más fino Que la sea Y es más fresco Que tu cara Mocita De la alamea Que yo soy El pescaero Más jucal Y más cañil Desde Málaga A la bella Hasta ser maravarí Boquerones Como platas Cañahillas Llevo aquí Cangrejitos Pescaillas Y jureles Pa' freír Lo mismo Las chavalillas Que es como Una flor de abril Que es la vieja Rumanilla Que es la vieja Rumanilla Como mecha De candil Pajamosita A comprar Que el pescaero Se va Las solteras Y las casas Y las que ya Han enviudado Y aquella Que no se sabe De fijo Cual es su estado Todas me compran El pescado El pescaero Aquí está Baja niñas A comprar El pescaero Se va Cansadito De gritar El pescaero Aquí está No ha vendido Más que un real El pescaero Se va Baja niñas A comprar Yo soy el pescaero Más un cali Más cañí Desde Málaga A la bella Hasta ser maravarí Boquerones Como plata Cañadilla Llevo aquí Cangrejitos Pescailla Y jureles Pa' freír Vamos vecina Tengo calamares Pulpitos Sardinas frescas Si señor Boquerones Como plata Cañadilla Llevo aquí Cangrejitos Pescailla Y jureles Pa' freír El pescaero Se va No vendió Más que un real Baja Mocita A comprar Que estoy Cansado Que yo soy el pescaero Más un cali Más cañí Desde Málaga A la bella Hasta ser maravarí Boquerones Como plata Cañadilla Llevo aquí Cangrejitos Pescailla Y jureles Pa' freír